Eres buen papá, eres protector, eres de los niños el santo defensor Mi pueblo te quiere y te quiero yo, porque tú nos amas con todo el corazón Que viva José, Padre de Jesús, que lo oye en el cielo de rayos de luz Eres buen papá, eres protector, eres de los niños el santo defensor Eres buen papá, eres protector, eres de los niños el santo defensor Mi pueblo te quiere y te quiero yo, porque tú nos amas con todo el corazón Que viva José, Padre de Jesús, que lo oye en el cielo de rayos de luz Eres buen papá, eres protector, eres de los niños el santo defensor ¡Gracias!